Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video de juego de carros de carreras Hoy nos lo vamos a pasar muy bien y nos vamos a divertir mucho con un juego de carros de carreras amigos Y este juego se llama Extreme Car Driving Simulator Bien amigos vamos directo hacia la diversión y hemos iniciado en la ciudad Pero con ese árbol amigos no nos dimos cuenta o no nos hemos percatado Y hemos chocado amigos y hemos dañado la parte frontal de este auto deportivo muy bonito y muy elegante Así que tenemos que tener mucho más cuidado en la conducción de nuestro auto Bien amigos todas las cajas que tenemos que destruir vamos a iniciar y hemos cambiado de carro Ahora estamos utilizando este auto deportivo Lamborghini de color gris con franjas amarillas y rojas Es un auto espectacular y muy bonito y elegante Vamos amigos a destruir todas esas cajas que tenemos o que encontremos frente a nosotros Tenemos de tiempo aún 43 segundos así que tenemos que apresurarnos y derribar todos los cubos de cajas de madera Vamos amigos tenemos que lograrlos Acá estamos derribando todos los cubos que encontremos frente a nosotros Nos queda suficiente tiempo amigos así que tenemos que apresurarnos Tenemos 28 segundos Pero el tiempo pasa increíblemente rápido amigos sin sentir ya nos quedan solo 20 segundos Apresurémonos amigos que son demasiadas cajas y tenemos que lograr destruir la mayoría o todas las cajas amigos Acá tenemos muchas más cajas apresurémonos amigos acá tenemos muchas más cajas todavía Tenemos 6 segundos nos quedan 5 segundos ahora Vamos amigos tenemos que destruir la mayoría de cajas Bien amigos hemos logrado 30 de 39 Ahora regresamos nuevamente a utilizar nuestro auto deportivo de color azul y vamos a ingresar a la ciudad Bien amigos hemos ingresado a la ciudad y tenemos que tener mucho cuidado ya que hay demasiado congestionamiento Tenemos que tener mucho cuidado con las señales de tránsito en que momento parar y tenemos que tener mucho cuidado con la vegetación En este caso los árboles amigos como nos podemos dar cuenta iniciando el juego no nos percatamos y chocamos con un árbol Vamos amigos ahora hemos ingresado debajo de un túnel Y vamos directo hacia el aeropuerto Bien amigos hemos ingresado al aeropuerto y podemos observar los dos aviones que tenemos en esta parte Acá tenemos el primer avión y en el fondo podemos observar que ya tenemos el segundo avión Bien amigos hemos pasado ya por los dos aviones y en el fondo amigos tenemos un tercer avión El aeropuerto está lleno de aviones Acá tenemos una rampa en forma circular y vamos a intentar subirla Vamos amigos Estamos acelerando a toda velocidad para poder girar sobre esa rampa Vamos por la segunda vuelta nos está gustando amigos Está muy atractiva esta rampa vamos por la tercera vuelta Bien amigos ahí podemos observar o podemos poner a prueba la capacidad de velocidad que tiene nuestro auto Hemos logrado dar tres vueltas a toda velocidad en esta rampa giratoria Muy bien amigos nos hemos cansado de esa rampa giratoria donde nos divertimos mucho y realizamos tres vueltas Ahora acá tenemos una mini rampa Oh no puede ser amigos en esa mini rampa hemos girado pero en el aire no hemos logrado controlar nuestro auto Y ha sufrido daños en la parte delantera Amigos ahora hemos ingresado a una antena gigantesca y acá estamos intentando subir en esta mega rampa Queremos poner nuevamente a prueba la potencia de nuestro auto sin acelerar previamente Desde un inicio pueden intentar subir Oh no no puede ser amigos nuestro auto ha caído Podemos ver como ha quedado en la parte frontal después del daño que tuvo nuestro auto amigos La parte delantera ha quedado casi totalmente destruida así que tenemos que cuidar mucho más a nuestro auto Seguimos avanzando amigos Acá podemos observar que tenemos este agujero de donde salimos que tiene como forma de antena Ya hemos logrado salir de ahí y ahora estamos alcanzando una velocidad máxima de 232 kilómetros por hora Ahí se pueden dar cuenta amigos y pueden observar la gran cantidad de aceleración que tiene nuestro auto O el gran poder de aceleración que tiene nuestro auto No puede ser amigos no nos hemos percatado y hemos chocado con una camioneta de color blanca Me imagino desde esta posición no podemos observar como ha quedado nuestro auto Pero me imagino de que ha sufrido un gran daño aparte del que ya tenía Continuamos amigos y ahora nos toca girar hacia el lado derecho Buen trabajo amigos Acá tenemos que tener mucho cuidado con las señalizaciones Un error nos puede costar muy caro y perder este nivel y obviamente deshacer nuestro auto por completo Estamos acelerando a una velocidad máxima de 255 kilómetros por hora Vean amigos el gran poder de aceleración que tiene este auto deportivo de color azul A pesar de que ha sufrido muchos daños en la parte frontal aún así continúa recorriendo a una gran velocidad Estamos avanzando y estamos rebasando a varios autos amigos en esta pista espectacular Vamos amigos Sin frenar mucho amigos hemos logrado girar en esta parte de la pista amigos Oh no puede ser hemos chocado con dos autos nuevamente por la gran velocidad que traemos de aceleración Hemos chocado nuevamente con otros dos carros Afortunadamente no ha sido un accidente fatal Aún continuamos con la diversión Vamos amigos continuamos con la diversión Oh no puede ser les vuelvo a repetir amigos Por la gran cantidad o por la gran velocidad que traemos de aceleración amigos Un mínimo descuido y nuestro carro choca ya sea con otros carros, con árboles, con muros o con paredes Vamos amigos pero la cuestión está que nuestro auto ha sufrido mucho daño Ahora estamos en este camino de tracería y tenemos que tener mucho cuidado con los árboles Vean amigos lo que les decía y acabamos de chocar con dos árboles Ya me imagino como estará la parte de enfrente de nuestro auto Está casi desecha por completo Bien amigos hemos ingresado al área de montañas Hemos salido de la ciudad Hemos ingresado al área de montañas Acá viene una camioneta Bien la hemos logrado evadir afortunadamente para no ocasionar un accidente Vamos amigos tenemos que acelerar rápidamente Muy bien amigos ahora nuestro cajera para el lado izquierdo Buen trabajo Vamos tenemos que lograr este nivel amigos A pesar de que esta era sería y como es un auto deportivo Aún así recorre a 200 kilómetros por hora amigos Sabemos en tracería el camino es más pesado y no podemos correr demasiado Pero aún así este auto deportivo recorre a 200 kilómetros por hora Y hemos encontrado el parqueo amigos y hemos ingresado al taller Y vamos a realizarle varias correcciones a nuestro auto Muy bien amigos le hemos realizado varias correcciones a nuestro auto Y ha salido como nuevo como que sin nada le hubiera pasado Lo hemos arreglado de una forma muy divertida y muy elegante Nuestro auto está nuevamente casi como nuevo Muy bien hemos encontrado nuestra primera señalización Vamos a buscar las siguientes señalizaciones amigos Acá tenemos la segunda Muy bien hemos encontrado nuestra segunda señalización de 10 Eso significa que nos restan 8 señalizaciones Vamos amigos acá sobre esta montaña tenemos la tercera Buen trabajo hemos encontrado la tercera señalización y ahora nos vamos por la cuarta Apresurémonos amigos en búsqueda de la cuarta señalización de auto Acá tenemos que tener mucho cuidado ya que hemos entrado al área boscosa Tenemos demasiados espinos Amigos está anocheciendo y ha habido necesidad amigos de utilizar nuestras luces Así que hemos utilizado nuestras luces Pero eso nos ayuda a que las señalizaciones prendan más Y las podemos encontrar mucho más rápido ya que brillan en la oscuridad O no puede ser amigos después de encontrar la cuarta señalización Hemos caído al vacío de esa montaña Y hemos ocasionado nuevamente un gran daño a nuestro auto deportivo de color celeste Acá tenemos nuestra quinta señalización en esta montaña Ven amigos el gran poder de aceleración que tiene este auto Sin acelerar previamente hemos logrado subir esa montaña muy empinada En un principio pensé que no lo íbamos a lograr Nos costó amigos nos costó mucho lograr subir esa montaña pero lo logramos Amigos hemos caído y nuestro auto ha girado mucho amigos Se está dañando mucho nuestro auto Hemos perdido el control y acá tenemos una camioneta Hemos chojado con la camioneta y la camioneta amigos ha ardido en llamas Estamos buscando las demás señalizaciones Apresurémonos amigos tenemos que encontrar las demás señalizaciones para poder terminar este nivel Acá tenemos una más que es la sexta Nos quedan cuatro señalizaciones aún más por encontrar amigos Hemos logrado detectar otras dos o tres Y ahí vamos en búsqueda de esas tres amigos Hemos chocado con un auto pero afortunadamente veníamos manejando o conduciendo lentamente Que no nos ha sucedido nada a nosotros ni al otro auto Acá estamos a punto de recolectar una señalización más que es la séptima La quinta de color azul Las señalizaciones de carros de color azul ya las hemos completado Son cinco y ya tenemos las cinco amigos Amigos hemos derrapado y hemos volcado nuestro auto Pero con la experiencia de conducción que tenemos ya hemos logrado recuperarnos Amigos en señales de carros de color amarillo ya hemos recolectado la número siete Nos quedan tres aún por encontrar Vamos amigos tenemos que encontrar la número ocho Podemos visualizar sobre esa montaña ya la número ocho No puede ser amigos nuestro auto ha volcado otra vez Bien vamos por la señalización número ocho de color amarilla Acá tenemos el camino es muy estrecho así que tenemos que tener mucho cuidado para no caer al vacío Vean amigos está demasiado estrecho este camino Aceleremos amigos aceleremos vamos a acelerar a toda velocidad para poder llegar Amigos a pesar de acelerar este camino es muy estrecho y no hemos logrado alcanzar la señalización número ocho Vamos a intentarlo nuevamente vamos a agarrar mucho más impulso y acelerar desde un inicio Para poder llegar y obtener esa señalización Vean amigos como derrapa nuestro auto Muy bien amigos estamos iniciando aceleremos a toda velocidad para poder alcanzar esa octava señalización Vean amigos vamos 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 lo podemos lograr amigos tenemos que llegar Aceleremos un poco más buen trabajo amigos Hemos logrado la octava señalización ahora nos toca descender Oh no puede ser amigos hemos perdido el control de nuestro auto y estaba volcando bien Pero afortunadamente hemos descendido y hemos caído o hemos aterrizado muy bien con nuestro auto amigos Vamos por la novena señalización Vamos por la novena amigos estamos en busca de la novena señalización de color amarilla Ya que tenemos una casa dentro de las montañas Estamos a punto de ingresar nuevamente al área boscosa bien pero hemos decidido no ingresar al área boscosa ya que nos hace mucho más difícil la visualización Vamos a observar que están pasando varios autos pero no logramos visualizar la señalización número 9 y 10 Amigos hemos llegado al final de este video y no hemos logrado encontrar la señalización número 9 y 10 no puede ser pero nos quedamos con un buen sabor de boca ya que nos hemos divertido mucho y nos la hemos pasado genial con este juego super divertido Es un juego espectacular así que los invito a que ustedes también puedan descargar este juego y se la pasen muy bien y ver si logran encontrar la señalización número 9 y 10 Amigos los invito a que dejen su like a que compartan este video con todos sus amigos a que se suscriban a mi canal y por supuesto me pueden seguir en mis redes sociales específicamente en facebook Y nos vemos en un próximo video adiós amigos Gracias por ver el video